hola a todos bienvenidos de nuevo esto es endocrino en red bueno siguiendo con las presentaciones lo primero que queremos hacer es pedir disculpas disculpas porque ya anunciamos a través de nuestras redes sociales sabéis y si no lo sabéis lo digo ahora tenemos facebook tenemos instagram pero la base de endocrino en red va a ser youtube bueno pues en facebook y instagram pusimos que íbamos a ver lanzado hace un mes mes y medio y sin embargo nos hemos retrasado nos hemos retrasado la primera buena noticia gracias a que otros compañeros otros sanitarios han sabido que íbamos a crear este proyecto y nos han dicho oye contad con nosotros qué podemos hacer y en este mes mes y medio hemos estado incorporándoles contándolos cambiando un poquito el enfoque que le íbamos a dar al canal como decimos no somos profesionales del vídeo pero sí que queremos sobre todo ayudarte a resolver esas dudas esos problemas esas angustias que tengas entonces este canal sería imposible inviable y no sería útil sin vuestra ayuda queremos que nos pongáis los comentarios de qué os gustaría que habláramos sobre todo porque queremos ir creando este canal gracias a vosotros y con vosotros bueno los primeros vídeos vamos a ir presentando nos vamos a ir saliendo uno a uno y nos vamos a decir oye soy menganito trabajo en tal sitio me dedico a esto sobre todo para que nos pongáis cara para que nos conozcáis y bienvenidos esto es endocrino en el re